A todas esas abuelitas, a todas esas mamás, a esta juventud bellísima que va al show, esa misma niña de 23, 25 años que me estás diciendo, y va y canta las canciones, es gracias a la mamá o gracias a la abuela con la que estuvieron, y eso yo te digo que es especial. Ahí donde lo ven, no ha hecho una entrevista, ¿en cuánto tiempo? En mucho tiempo, porque primero me pongo nervioso, me ponen nervioso. Y luego uno dice, después de tantos años en la industria, ya conocen todo de mí, ¿qué les puedo decir? Y entonces por eso me pones así, me pones a sudar, Leila. No, yo te pongo a sudar, no. Te pones a sudar y se adora. Y se adora. Estoy feliz por ella, porque está en la música y le apasiona, y dijo, voy a estar con Leila, viendo todos los panelistas, y ha sido muy interesante. Es como vamos aprendiendo poco a poco en la carrera. Todas las cosas siempre te nutren, y de eso vas desarrollando nuevas ideas, y es muy bonito. Bueno, y ella está estudiando y haciendo música. ¿Te va a producir algo o te va a escribir algo? Claro, yo espero que ella pueda escribirme. Entró en Frost, que tenemos aquí una universidad y una preparación increíble, en la universidad aquí en Miami, y realmente ella está ahí, ahora se gradúa en diciembre, y claro, yo estoy esperando que me escriban algo para empezar a trabajar junto con ella, pero estoy más enfocado en lo que está haciendo ella, porque próximamente ya va a lanzar su material, y va a lanzar sus canciones y su producción. Así que... ¿Vieron esto? ¿Lo sabían? Yo no lo sabía. ¿Viste? Nos acabas de decir algo que no sabíamos. No, de verdad que es impresionante, porque va pasando el tiempo, y cada quien se va desarrollando a su manera. Y entonces ella empezó a componer esas cositas sencillas a los seis años, y poco a poco mira cómo se ha desarrollado, que es a lo que se dedica ahora. Y tú te metes, tú oyes la música y le dices, Isa, ¿eso como que le falta esto o te aguantas? No, no tengo que aguantarme, al contrario, mami está buenísima, pero vamos a sacarla ya. Y me dices, ¿sabes qué hoy en día como ha cambiado todo tanto? Lo de la plataforma, Spotify, Amazon, iTunes y todo eso, el sistema de cómo lanzar una carrera es distinto. Y entonces cuando estudias, te preparas, y más o menos después creas una posición en saber cómo vas a desarrollar una carrera, que ahora mismo me tienes aquí sentado, y yo no sé cómo fue pasando el tiempo, y cómo fueron creciendo con lo que mencionaste de la actuación, la música, canciones, video, y poco a poco miras hacia atrás y no te das cuenta que haya pasado tanto tiempo, porque me siento que cada trabajo que hago es como si fuera el primero. Siempre me emociona hacer algo nuevo. Y a veces piensas, ¿qué tal hubiera sido mi carrera si hubiera empezado hace tres años con todos esos recursos versus hace qué? ¿44? ¿Hace 44? Sí, yo empecé muy chiquito, entonces estaba el formato de ya el long plane, luego el pequeño de canción por cada lado, luego tú sabes que hubo el cambio del cassette, el DVD, y todos los formatos que han habido hasta el día de hoy, y lo que mencionas de tres años, inclusive con una pandemia de por medio, algo que nadie se esperaba, de la manera que están trabajando es admirable, todos los nuevos talentos, y todos los estudiantes que están haciendo ahora música, y cómo se ha desarrollado también la parte de estudio de la música, composición, cómo definen cada una de las ramas, de verdad que a mí me impresiona, yo sigo aprendiendo, aprendo con ella, cuando llega a la casa con toda esta energía, es como un tsunami, llegó el tsunami. Oye, pero hablando en serio, más allá de no hacer la entrevista, tú desde antes de la pandemia no habías sacado nada, no habías sacado nada nuevo hasta este año, desde hace, ¿qué? cinco años, y gira tampoco, ¿por qué? ¿Tú habías decidido tomarte un break o qué pasó? Y la verdad es que no sé, yo muchas veces hago preguntas que me sé la respuesta, esta no me la sé. Es que no me ha llamado. No, es verdad, lo llaman todo el tiempo. El disco del 2014 fue el último que saqué, y luego salieron canciones aisladas. Ocho años. Hace ocho años. Me equivoqué, no, fueron seis, fueron ocho. Ocho años, he estado haciendo cantidad de cosas, lo que pasa es que disco como tal, no lo he hecho, pero tú sabes que una gira que yo empiezo duró como dos años, empezamos esa, terminamos en el 2016, luego salieron canciones aisladas, la de Choca Choca, ¿Qué me has hecho? y después hice otra gira que fueron dos años que fue interrumpida por la pandemia y me faltaron cuatro meses. Yo iba de Argentina para, iba de México para Argentina y ahí vino este paro que tuvimos todos en todos nuestros trabajos y en nuestra vida. Y por eso, cositas que pasan, no había sacado disco, tardo mucho en hacer un disco, me gusta escuchar mucho la canción, luego está la gente querida que me acompaña cuando voy a sacar un proyecto nuevo que es la gente de la Sony, que precisamente estaba con Rafa backstage y me ayudó mucho con este disco, Afo también me ayudó mucho con este disco, Afo Verde. Entonces son gente que están, que no te presionan, que están alrededor tuyo dándote ideas a la mesa y así es como yo desarrollo las cosas, pero sí ha pasado el tiempo, wow, ha pasado mucho tiempo y ahora apenas estamos por terminar el disco, así que pensamos que entre principios del año que viene y mediados del año que viene, sacamos disco, yo te lo mando y después me dicen las notitas. Yo te mando las notitas, pero en este periodo como de quietud, porque entiendo, tus giras son muy intensas, Chayanne, y después vamos a hablar, entonces, pero de pronto se corta la gira y no estás sacando música, fue como un paréntesis, ¿descubriste algo nuevo de ti? No había parado nunca, fue algo extraño, porque de estar haciendo un disco, hacer una gira, y no solamente la gira por decir gira, ustedes saben lo que conlleva el montaje, en el caso mío, hay mucho movimiento en el show, los efectos especiales, la tarima mandarla a construir, el pensar cuántos camiones vas a usar, cómo vas a llevar todo ese transporte, carga para Sudamérica, entonces tratamos de bloquear áreas, por ejemplo, si vamos a ir para el sur, sabemos que vamos a hacer Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, tratar de hacer Perú, luego sube, luego trata de hacer Centroamérica, organizarlo de una manera que sea posible para los empresarios, para la gente, y fue pasando el tiempo, va pasando el tiempo de esa manera, hago giras largas, y luego ya después me dedico a cualquier proyecto de actuación, o me dedico a un comercial de televisión, son cosas que pasan, o sea, mi carrera ha sido muy activa, y hubo un paro con la pandemia que yo no me esperaba, y me encontré como en el aire, pero me justifiqué diciendo que no era mi culpa, y aproveché un tiempo de reposo, y es como descubrirte, es como, ahora que voy a empezar nuevamente con mi nuevo disco, con las canciones, es como decir, ¿cómo lo vas a hacer? Porque estos tres años que tú acabas de mencionar, ha habido mucho cambio en la industria, ¿cómo vas a hacer el video? ¿dónde lo vas a hacer? ¿cómo vas a trabajar con la gente de la compañía? ¿cómo están las plataformas? ¿qué es y tiktok? Entonces, poco a poco voy digiriendo eso, y dando los primeros pasos. Bueno, ¿y qué hiciste entonces estos tres años? ¿te fuiste a Bahamas por, te acostaste en la playa? No, 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 he estado haciendo comerciales de televisión, he estado trabajando en videos, trabajando en el disco, en la casa. ¿Pensaste en retirarte? ¿Perdón? ¿Pensaste en retirarte? No pasó por la mente el retirarme, porque estoy joven. así me siento. No, me siento, me siento, me siento súper bien, y con un apoyo de, de la familia, con un apoyo de la compañía de disco, con un apoyo de la prensa, tengo muchos amigos, radio, prensa, televisión, entonces como que están esperando y yo quiero sacar algo este, como lo que estamos sacando precisamente mañana en los billboards vamos a estar sacando la canción que vamos a hacer el lanzamiento de la canción nueva. Bueno, yo tengo un pedacito de la canción nueva, yo la iba a guardar para el final, pero que lo ponemos ahora. Claro, claro. Joyce, ¿podemos poner la canción nueva, el snippet? Por todos los besos que te di, las flores que te di, lo mucho que te di, te di, te di. No, no, aquí, yo la primera vez que vi a Cheyenne en concierto tocó Tiempo de Vals y yo estaba sentada en la primera fila, no lo conocía y entonces él siempre escogía a alguien del audience para que baile con él y yo era, yo, 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 no, no, o sea, mi sueño se me cumplió. Lo de Tiempo de Vals ha sido increíble, sí, porque en el show también es interactuar con el público, es bellísimo. O sea, que la gente va y tú ves tres generaciones, ahora veo mucha juventud, yo lo único que veo aquí son jóvenes y es hermoso, pero cuando tú vas al show tú ves desde la abuelita hasta la de seis años que está rompiendo el esqueleto allá, moviéndose y es muy bonito y cuando hay la oportunidad entonces sube al escenario, bailo con alguien, es una manera de regalar, o sea, de tanto que uno recibe regalas y de alguna manera le estás diciendo lo agradecido que estás con tanto cariño. esta canción no se ha estrenado, nadie la ha oído, oyeron un pedacito ahora, súper primicia, no, que no la suban, que hagan lo que quieran, bueno. Ahora, me dice Patty que has estado trabajando con tu coreógrafa fuerte, mucho, nos puedes mostrar que has estado trabajando con la coreógrafa, sigo trabajando, todavía no me lo he aprendido. No, son coreografías, cuando tú estás en, cuando tú estás en, en un tipo como el show mío, tú tratas de entrelazar lo que es una canción romántica como la que lanzamos anteriormente, como esta de ritmo, cuando saco una canción con ritmo, siempre la gente espera que se me mueva el esqueleto, que qué es lo que voy a hacer de coreografía y los pasos, algunas veces me levanto, pensé que iba a hacer algo, pero no sé qué presentarle, porque son pasos muy sencillos, pero pasos que en el core, en el cuerpo, en el centro, tienes que estar muy sólido para poder tener el balance para realizar los pasos. Hay distintos estilos, nosotros por ejemplo bailamos un merengue en ese momento, fue como unos pasitos de merengue, está la salsa, que es con lo que puedes tener un contacto, está el reggaetón, está el tango, identifica cada país, el flamenco, identifican estos ritmos con cada uno de los países y yo mezclo un poquito de eso cuando voy a hacer el show, pero hay pasos que son más entrecortados y disfruto de tener una canción y poder bailar. Creo que la gente aprecia eso y yo me divierto haciéndolo. Yo creo que si tú te diviertes haciendo lo que hace, la gente también lo va a sentir y se va a sentir a gusto. O sea que incluso los pasos más sencillos tienen mucho trabajo. Tienen mucho trabajo y cuando se ve fácil es que lo estás haciendo bien. Pero cuando los hace dices, ¿cómo era? Porque es así, son como complicados, pero a la larga, después cuando los unes haces conteos de ocho, como en la música que son de cuatro, o ocho, o dieciséis en tiempo, en la coreografía es pasos de ocho, las que hago yo, y después vas uniendo un bloque con otro hasta que terminas la canción. En algunos caminos dejo a los bailarines bailando, de repente ellos están bailando, llego yo, hago cualquier participación y continúo. Y ese es el movimiento que a mí me gusta hacer en el show, que haya desde lo romántico, lo de ritmo, los medios tiempos y me ha ido bien. Yo te diría que sí. Pero el baile es una parte integral de un show y de tu personalidad, Chayanne, también. Tú eres música y bailes. Sí, es el show en general. Es las canciones románticas, las canciones de ritmo y es lo que me ha llevado. O sea, me acuerdo desde los 11 años cuando hice Para Mar yo nací hasta Tiempo de Vals, hasta Fiesta en América que fue una de las canciones que me ayudó muchísimo para entrar en Latinoamérica en el 86, 87. Luego, bueno, Torero, Salomé, Dejaría Todo, Atado a tu amor. Son muchas las canciones que la gente ha apoyado. Son demasiadas y te vamos a dar el premio Icono que es a toda una carrera. Gracias. ¿Cómo te sientes? A ti te han dado mil premios, pero yo quiero pensar que este fue especial porque es especial para ti. Es especial, primero, por la gente que quiero y que te demuestre ese cariño como tu caso, Leila, gracias siempre por estar conmigo apoyándome. No es la primera vez que estamos juntos. Me acuerdo cuando hicimos aquel show que me invitaste que mi mami falleció y entonces todo el equipo de Billboard me dijo, Chayanne, no tienes que actuar, no tienes que hacerlo. Y yo le digo, yo tengo un compromiso y lo voy a hacer por ella porque ella quería que yo estuviera aquí. Fue paciente de cáncer, 14 años, luego, está conmigo de distintas maneras. Lo que pasa es que siempre la herida está ahí y la emoción te abarca cuando vienen las memorias. Pero ahí estuvieron ustedes conmigo y eso es hermoso, eso ha sido la carrera. Ha pasado el tiempo, he estado en el escenario muchos años, pero vuelvo y te repito, me siento como, o sea, estaba ensayando ayer y es la emoción de mañana, la adrenalina de querer hacer un buen trabajo y espero que todo salga bien, pero la energía está ahí. Bueno, y hablando del pasado, yo saqué como que las canciones, bueno, no, dije, tengo que escoger canciones para tocar y a mí, bueno, sí, a mí me encanta Tiempo de Vals, ¿te importa si oímos un poquito? ¿Cuánta gente tuvo fiesta de 15 con Tiempo de Vals? No y boda, yo estaba ahí bailándola. Ahora, cuando primero te dieron esa canción, se me olvida quién la escribió. José María Cano, el del grupo Mecano. El de Mecano. El de Mecano, José María Cano, estuvimos en Los Ángeles, estuvimos en Los Ángeles, llegó a Los Ángeles de España, yo estaba grabando video, trabajando en el disco, he tenido etapas muy bonitas porque de los primeros discos fue en España, luego fue Los Ángeles y Miami se convirtió en la base del lugar de partida para los distintos países. Pero José María Cano llegó a Los Ángeles, estuvimos en el estudio, me dijo, ¿qué te parece? Me encanta, vamos a trabajarla, el ritmo 1, 2, 3, 1, 2, 3, y yo, wow, es como un vals, como pop. Y me dijo, haz lo que quiera. Y yo, pero, o sea, ¿tienes alguna, alguna sugerencia? Haz lo que quiera. Se acostó, se acostó en el sofá, en la consola y entonces la grabé varias veces y así la editamos. Y en ningún momento pensaste, tú pensaste que esta canción iba a tener como esa, es que no es tanto la repercusión, sino que ha sido como eterna, ¿no? No sabes qué es lo que va a pasar con una canción. Es increíble. Hay tantas canciones buenas, son tantos estilos y tanto talento que hay. Yo veo talento y te lo digo, no es porque lo vuelvo a mencionar, pero mi hija tiene un talento increíble, los amigos tienen talento increíble, todos los artistas nuevos que hay, Leila, es una cosa que yo, de verdad, no me sorprende y lo admiro. Y luego las canciones salen y depende lo que te toque. Te toca la canción, te identificas con ella y así poco a poco la canción va creciendo, coge vida propia. Pero no sabía que iba a pasar eso con tiempo de balsas. Mira qué bonito que podemos recordar después de tantos años. Bueno, y ahora oigamos otra. Yo te amo. No tengas miedos ni dudas. Es una declaración de amor muy linda. Total, total, es un amor pleno que son el estilo de las canciones, hacia el amor, también el desamor. Y es algo que yo veo cada vez que agarro una canción, miro la letra, la escucho. Si no es parte de mí, siempre hay una persona con la que la puedes identificar y esa, por ejemplo, es una canción de Estefano. Estefano, un gran compositor, gran persona, maravilloso. Trabajamos juntos muchos años y fue maravilloso. Es también producción de Julio Reyes que también hacían una combinación con Estefano. Era de la manera que trabajaba cuando hacía estos discos porque el último disco, por ejemplo, ha sido un cambio completamente llegando al estudio. Ahora llegué al estudio con este disco, ha sido un ejercicio diferente y en cada uno de los cuartos tenía compañeros artistas. En este caso, como tú y yo, estaba Reyes, estaba Motiv, Servando y es ahí mismo tocando el piano y creando en ese momento y dándole idea y hablándole de qué soy, qué quiero, el amor que le tengo a todas las cosas que hago y de ahí se va desarrollando el tema en ese momento. O sea que no es como antes que te entregaban una canción y te decían te gusta, no te gusta y tú decías si no le cambio esto, acá es un proceso más colaborativo. Es más colaborativo pero siempre conmigo me he reunido con el compositor, o sea que antes de componerme tengo un contacto directo con él y de alguna manera intervengo en la canción siempre. No ha sido, también otras canciones me han llegado, me han gustado y le puedo que le cambie dos o tres cositas, el arreglo está hecho más para uno y ahí la grabo, pero por lo general siempre tengo conversaciones, siempre hay un contacto con la gente que voy a trabajar. más en la casa. ¿Te sientes que es un reto? ¿Tú dudas de ti, Shayan? Cuando me mencionaste algo antes de salir al escenario, yo le tengo mucho respeto a la gente, al público, le tengo respeto a todas las profesiones, entonces trato de volar por debajo de la mesa y me da un poco no sé si ansiedad o nervios cada vez que voy a salir. ¿A cualquier parte? ¿Y cuando va a salir un disco? ¿Cuándo va a salir un disco? No, estoy feliz con todo el trabajo que he hecho y estoy agradecido con el equipo de personas que me rodean porque siento que remamos en la misma dirección. pero cuando haces algo como disco, como el show que ya está listo con toda la energía, pues uno va y lo hace. Es más como pensar qué es lo que esperan de uno. No quiero desilusionar. Pero no es desilusionar. No, yo sé, gracias. Pero tú sabes qué esperan de uno. entonces al final lo que haces es abrir el pecho y hacer las cosas con el corazón. Siempre buscando más. Antes de abrir el micrófono quiero preguntarte entonces ¿cuándo sale el próximo disco y cuándo te vas en tour? El próximo disco El próximo álbum entero. El próximo álbum entre el primer semestre del próximo año. Tenemos idea que para allá para entre enero y junio del próximo año saquemos álbum. El primer semestre. Correcto. Es que todavía no lo hemos definido por eso dejo ese espacio. Es que mira como tengo la espalda llena de latigazos. Ok. Entre el primer semestre eso suena lejísimos. ¿Y la gira? La gira, Pati qué buena amiga que tienes. Pati es mi manager que siempre está. ¿Cuándo hacemos la gira? ¿Cuándo hacemos la gira? ¿Cuándo hacemos la gira? Pati me dijo que en enero. ¿En enero de qué año? Mira, para, yo creo que si Dios quiere para finales del año que viene sería una idea de estar viste claro porque crear una gira por lo menos son ocho meses en mi caso qué canciones voy a cantar ya me diste una idea con las canciones que has puesto pero qué canciones te tienes que poner en shape tienes que entrenar claro tienes que build el core correcto para poder bailar ok bueno ustedes que le quieren preguntar a Cheyenne hola qué tal yo soy Rey soy artista y me interesa saber cómo manejas la presión del público después de tantos años de carrera y la demanda que eso tiene porque cada vez el público quiere más quiere diversidad y cuál cuál es ese factor que siempre como que como que te exige personalmente como para dar una mejor versión como para renovarte como artista cada vez que sacas algo nuevo muy buena pregunta muchas gracias es de lo que estábamos hablando o sea este tratas de dar el máximo cada vez que vas a hacer algo nuevo entonces no pienso nunca en qué he hecho cuál ha sido mi pasado sino qué es lo que puedo depositar qué es lo que puedo crear y hacer cosas nuevas no soy de trabajar solo entonces tengo que darle crédito a las personas que me rodean porque tengo una coreógrafa tengo un equipo de trabajo que está tirando ideas a la mesa como mencioné anteriormente y de ahí surgen las nuevas cosas pero trato siempre de no perder mi realidad mi identidad hay muchos distintos estilos pero quedarme en mi estilo y crecer o sea ser mejor que yo mismo en lo que siempre trato de pensar cuando estoy creando algo nuevo gracias Chayanne tú eres un tipo muy de familia y yo sé que todos los años tienes una época de vacaciones que es sagrada y se van se van los cuatro pero qué tan importante ha sido para ti mantener ese núcleo familiar uy es lo más importante yo vengo de un papá y una mamá que no solamente me decían las cosas sino las hacían y uno veía lo que estaban haciendo y copiaba no solamente porque te lo decían aunque decían haz lo que digo y no lo que hago en mi caso era lo que decían y lo que hacían era el ejemplo entonces para mí la familia es súper importante es como el motor es el motor y es la vida es mi vida paralela con mi profesión pero cuando pase lo que pase ahí está la familia entonces siempre uno le echa agua a las flores para que florezcan tú no crees que tu carrera hubiera sido la misma sin tener la familia que tuviste y la familia que tienes no sé si es mi signo zodiacal o qué es lo que es pero necesito esa fuerza de la familia y ese amor ese amor de la familia porque me voy liviano después cuando voy al trabajo puedo enfocarme verdaderamente en hacer lo que es mi profesión buenas tardes soy colombiana mi admiración y mi respeto soy tuya hace 30 años te vi en Bogotá en el año 94 primer show en el coliseo cubierto el campín algo espectacular quisiera preguntarte si tienes pensado a futuro hacer colaboraciones con otros artistas sí claro primero que me encanta su país Colombia me encanta la giaco colaboración con otros artistas he hecho no muchas pero he hecho colaboración y en el futuro uno nunca lo descarta Wisin súper cariñoso cuando trabajamos juntos Vanessa Williams me acuerdo cuando estuvimos haciendo la película y trabajamos juntos Divina y ahora siempre hay la oportunidad con Ozuna también estuvimos en el último tema siempre que sea orgánico y que salga sin ningún interés ahí es cuando se toma la decisión pero claro siempre la puerta está abierta pensar en al artista colombiano que siempre está ahí para aportar y para hacer muchas gracias y grandes artistas colombianos que ahí los felicito muchas gracias a ver tú hola soy de Ecuador soy de Ecuadoriana con todo el respeto que te mereces el 80% de las personas de aquí son tus novias de Latinoamérica porque todos somos yo sé que estás casado y con todo el respeto por eso y con todo el respeto te hemos seguido la mayoría desde los 12 años desde los chicos desde que tú empezaste desde los chicos una de las preguntas que yo tengo es que como dijo tú eres muy muy privado en tu vida es una de las cosas que como artista se te reconoce con todo esto de social media y todo esto de internet cómo te has seguido manteniendo y si te sientes tan orgulloso porque para mí tú eres uno de los mejores artistas por el que tú has sido tan privado y no has sacado a relucir tu vida como muchos y eso es algo que yo creo que tú tienes 100% gracias pero verdad la tentación yo me imagino que hay momentos en que te dicen Chayanne tienes que ser más hablar más de ti mismo en tu social media tienes que ser más o no que dice Isadora ella es la que lleva el social media no lo que dice de Latinoamérica he recibido mucho cariño y hemos crecido juntos y entonces siempre eso lo veo cuando voy a hacer un espectáculo cuando voy a hacer una entrevista cuando viajo a los distintos países me reciben como si estuviera llegando a mi país y eso yo lo agradezco tanto voy a Ecuador de donde es usted voy a que yo digo que soy de Salinas no de Guayaquil ni de Quito y entonces he vivido muchas experiencias muchas visitas que he hecho en cada uno de los países de Iberoamérica y siempre es especial pero lo de las redes sociales no es que sea tan activo saco lo justo sobre todo cuando tengo actividades y en lo personal no es que saque tantas tantas cosas personales pero ya ahora como tengo a Isadora y a Lorenzo pues saben muchas más cosas de mí porque ellos sí están completamente en las plataformas y súper activos pero yo sí tranquilo en casa soy tranquilo con las redes sociales cuando tengo actividades como ahora saldrán muchas cosas pero feliz feliz y a gusto gracias por tus palabras bueno te vamos a preguntar tres cosas personales comida favorita yo como de todo menos piedra arroyo habichuelas ajíaco este comida oriental como de todo pasta no ve que este cuerpecito necesita quema muchas calorías la última serie de Netflix o de Apple o de HBO que te devoraste en una sentada estoy viendo ahora la de Dragons el caso de los dragones House of Dragons esa es la que estoy viendo ahora y y cuál es otra o sea es que ahora ahora no hay que ir a Blood Buster a buscar la película ahora te sientas a qué le tienes miedo a qué le tengo miedo yo decía de chiquito al cuco el cuco es cuando el niñito vete a dormir porque si no va a venir el cuco y te va a llevar a qué le tengo miedo tengo miedo más por los demás que por mí mismo que no le pase nada a la gente que tú quieres cuéntanos algo de ti que no nos imaginemos un talento secreto así no sé si te puedes tocar la nariz con la lengua por ejemplo este no la lengua no me llega a la punta de la nariz qué le puedo decir a ver me gustan los deportes mucha gente sabe eso no algo que no sepamos you can do this you can do this a ver qué les puedo decir 305-206 los otros cuatro busquen combinaciones no a ver tengo una tengo otra que se iba a contestar en qué gastas demasiado tu dinero oh antes compraba muchos zapatos pero ahora me los traen no en qué gasto mi dinero en invitar a mi familia constantemente a estar juntos a comer este sí a estar juntos a viajar o sea más para para compartir con los míos porque en la carrera tienes mucha gente alrededor pero cuando terminas estás solo en la habitación es una vida no es que es una vida solitaria porque no lo es pero demanda mucho la carrera demanda mucho este que estés súper bien constantemente y esos son los sacrificios que hay que hacer bueno eso quizás no lo saben pero si tienes que tienes que sacrificar muchas cosas alimentación estar haciendo ejercicio sobre todo con el tipo de show que hago este guardarte en el cuarto porque mañana tienes show tiene actividad o tienes que cantar hoy aquí viajar hacer el show en la otra ciudad pero entonces claro es trabajo última pregunta porque me van a matar acá tú ya hiciste un ayer me toca repartir el cariño hola soy yo aquí quería saber cuando te enteraste que en las redes sociales tú eres el papá de todos los latinoamericanos menores de 25 años ¿qué le puedo decir a todos esos muchachos que en cierta manera gracias a sus mamás se han mantenido vigentes saques discos hace 8 años o no porque no hay un día en que uno no entre a una red social que no haya Chayán y mi papá Chayán y mi tío Chayán la verdad no yo siempre pido la dirección para mandarle lo que le tengo que mandar mensualmente no mira eso es amor yo lo veo como amor como cariño te digo que a todas esas abuelitas a todas esas mamás esta juventud bellísima que va al show esa misma niña de 23 25 años que me estás diciendo y va y canta las canciones gracias a la mamá o gracias a la abuela con la que estuvieron y eso eso yo te digo que es especial me acuerdo ahora mismo estaba viendo un videíto de un muchacho que le dijo mamá no que te compré un ticket para ir a ver a Chayán y entonces ella se arregló y fue y en el carro le dijo no mamá es que te tienes que hacer la vacuna no de verdad si entonces la llevó a que se hiciera la vacuna y entonces de esas cosas así que me utilizan me utilizan me siento utilizado pero es un amor muy grande y no importa la edad tantos años en la carrera y estar vigente y tener la energía y las ganas de hacerlo te digo que es una es una bendición y estoy súper agradecido por ese apoyo bueno y nosotros súper agradecidos que tienes todo lo que vino pero todo lo que viene nos encanta el sencillo nuevo no se lo pierdan porque lo estrena mañana y aquí te tendremos el año entrante ahora sí con todo el disco completo sí aquí estaremos con todo el disco completo si no estoy de gira con gusto gracias Leila de verdad muchas gracias gracias a ustedes gracias 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 gracias